Yo solamente solo veo la película, no sé cómo estuvo ayer. Che, la chica del otro día, ¿dónde la conociste? ¿Entré en Fantasma? La conocí en la Facu, un lugar que vos deberías visitar algún día. ¿Sabes qué no? Lo mío es otra cosa, el arte, la pintura, el talento, va. Sí, avísame dónde exponés, si en Salita Roja o en Salita Verde. Qué tierna, te están enseñando Ironía 1, la Facu, a la Bagallos 3, la promocionaste. ¿Ironía sería que lo vea tu exnovio con Mariana? Ay, no, eso no es ironía, tengo que repasar los apuntes. La película de ayer estaba hecha toda por computación. Má, lo discutimos de ayer. Hoy por hoy no se hacen más films con tanta gente. Si hay una familia, hay una jarra de hardcore. Que no falten en tu mesa.